Ahora vamos a ver por qué no damos los bloqueadores de los canales de calcio en pacientes que tienen enfermedad coronaria. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene enfermedad coronaria, tenemos que la sangre que pasa por las arterias coronarias del paciente puede ser que no sea suficiente para suplir el aumento de demanda de oxígeno que se va a dar en condiciones de estrés, como es, por ejemplo, cuando el paciente está haciendo ejercicio, puede ser que esto sea bastante severo, que puede ser que hasta la sangre que pasa por las coronarias de su paciente no sea suficiente como para suplir la demanda de oxígeno hasta en reposo. O sea, puede ser que hasta en reposo el paciente esté teniendo la higiene del pecho. Pero entonces tenemos el ejército del corazón. Aquí está el corazón. Y una de las cosas que aumenta la demanda de oxígeno es la taquicardia. Si el paciente tiene taquicardia o el simple hecho de tener taquicardia, esto aumenta el trabajo del corazón. Dicho de otra forma, requiere más oxígeno, o sea, aumenta la demanda de oxígeno. Y si es un paciente que tiene enfermedad coronaria, en donde generalmente se da por formación de placa de ateroma, o sea, está en la arteria, y tenemos formación de placa de ateroma que obstruye el paso de la sangre, lo que menos queremos es hacer que el corazón trabaje más, en donde en natural aumentaría más la demanda de oxígeno. Y el hecho de que tengamos taquicardia aumenta la demanda de oxígeno. Entonces, no queremos ocasionarle taquicardia a pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica. Y el mejor ejemplo de taquicardia que podemos ocasionar es cuando tenemos la taquicardia reflejica, que ya lo vimos en videos anteriores. Pero taquicardia reflejica sea cuando hacemos vasodilatación. La presión arterial media es igual a la resistencia periférica total multiplicada por la frecuencia cardíaca. Si la resistencia periférica total disminuye, como es el caso de cuando vamos vasodilatadores, si vamos a mantener constante la presión arterial media, la compensación es que estuvo a la frecuencia cardíaca. Y esto, el hecho de que aumente la frecuencia cardíaca, ya vimos que hace un aumento de la demanda de oxígeno. Cuando damos los bloqueadores de los canales de calcio, esos son unos vasodilatadores, y entonces que pueden generar un aumento de frecuencia cardíaca, ocasionando un aumento del requerimiento de oxígeno. Por eso no damos los bloqueadores de los canales de calcio, aunque son unos vasodilatadores, cuando tenemos un paciente que tiene enfermedad coronaria. Hay excepciones. Las excepciones de cuando sí vamos a dar los beta bloqueadores para pacientes que tienen enfermedad coronaria, son cuando tenemos un paciente que está contraindicado darle los beta bloqueadores. Aquí específicamente estamos hablando de pacientes que tienen asma severo, que no se les puede dar los beta bloqueadores por el asma. O pacientes que ya están en la máxima dosis de beta bloqueadores, bloqueadores y que aún así no están teniendo la agita de pecho, aún así no se les está controlando los síntomas. Entonces podemos agregar los bloqueadores de los canales de calcio. Otras excepciones son pacientes que tienen la variante de angina de Prince Metal. Y la otra son los pacientes que tienen dolor precordial inducido por cocaína. Estas son las excepciones en donde podemos dar los beta bloqueadores para tratar la razón por la cual al paciente no le está llegando insuficiente sangre cuando aumenta la demanda de oxígeno, como es la variante de angina de Prince Metal, en donde en esa no es quizá por enfermedad de termotosis, pero en esa podemos dar los beta bloqueadores de los canales de calcio. Si es un paciente que tiene asma severo, aunque en este caso la razón por la cual el corazón no está recibiendo suficiente sangre cuando aumenta la demanda de oxígeno, sea por la formación de una placa de ateroma, el hecho de que el paciente tenga asma severo está contraindicado a dar los beta bloqueadores. Y entonces ahí podemos considerar dar los bloqueadores de los canales de calcio, como es niferipina.